Lo que idealmente tendría que ocurrir es que, como los consejos médicos deben basarse en evidencia científica, las recomendaciones puedan cambiar con el tiempo a la luz de nuevos conocimientos. Hoy te voy a contar una serie de ideas que algunos de nosotros quizás hemos considerado correctas porque inclusive algunos médicos las han popularizado y hoy han sido cuestionadas o inclusive demostradas erróneas. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Aclaro que el contenido de este video no pretende ser un consejo médico personalizado. Antes de tomar decisiones médicas debes acudir con un profesional de la salud actualizado y competente. 1. Alergia a los cacahuates En el 2000, la Academia Americana de Pediatría recomendó retrasar la introducción del cacahuate hasta los 3 años de edad. Este consejo se basaba en la opinión de expertos y no en evidencia clínica. En 2008 modificaron la recomendación afirmando que la introducción de alimentos alergénicos no debería retrasarse pero no había datos contundentes todavía. En el 2015 se publica este ensayo clínico en donde se siguió por años a dos grupos de bebés. En uno recibieron pequeñas dosis de alimentos que contenían cacahuates mientras que en el otro se evitó por completo. A los 5 años de seguimiento habían desarrollado la alergia menos del 2% de los niños que sí probaron los cacahuates y casi el 14% del grupo que los evitó. Ahora sabemos que los bebés sin antecedentes de trastornos alérgicos pueden ser candidatos para probar mantequilla de maní entre los 4 y los 6 meses de edad. Insisto, como dije antes, que antes de cualquier cosa es importante consultar con el médico. Si aplica para tu familia, entonces una manera de exponer al bebé al cacahuate es diluir un poquito de mantequilla de maní en agua o en leche. Le das a probar la punta de una cucharita y observas por 15 o 20 minutos a ver si hay señales de irritación en la piel o alguna otra cosa que te indique tu médico. Nunca se le debe dar a un bebé un cacahuate entero porque existe el riesgo de asfixia. 2. Cirugía de rodilla. Especialmente entre las personas que sufren osteoartritis hay una alta incidencia de desgarre de menisco en la rodilla. En muchos casos se recomienda directamente cirugía. De hecho, de acuerdo al artículo en el que me estoy basando, en el 2013, solo en Estados Unidos se estimaba que se operaban de la rodilla alrededor de 465 mil personas anualmente. Lo interesante del estudio es que separaron a pacientes voluntarios en dos grupos. Pacientes que recibirían terapia física y pacientes que serían operados. Los pacientes que harían terapia física podían decidir, en conjunto con sus médicos, ser operados y los pacientes destinados a ser operados podían decidir no serlo. El estudio hizo seguimiento de estos dos grupos a los 6 y los 12 meses, encontrando que el nivel de recuperación entre ambos fue estadísticamente equiparable. Cabe aclarar que el programa de terapia física consistió en tres fases y se diseñó para tratar inflamación, amplitud de movimiento y fuerza muscular. Se realizó acondicionamiento aeróbico, por ejemplo, en bicicleta, movilidad funcional, ejercicios de propriocepción, son estos ejercicios en los que, por ejemplo, te acuestan en una pelotota y tienes que mantener el equilibrio. En fin, era todo un programa de fisioterapia profesional. De manera que la cirugía de rodilla no necesariamente es hoy la única respuesta para todas las personas. Esto abona a una idea que te había contado en este otro video en el que te comenté que ejercitar las rodillas en lugar de dañarlas es posible que las fortalezca. 3. Reposo absoluto. Cuando se presenta un dolor agudo en la espalda, es posible que la recomendación que recibas es reposo absoluto, quizás colocar hielo y utilizar antiinflamatorios. En términos generales, el reposo puede derivar en otros problemas. Los músculos pierden condición y tono, pueden aparecer problemas digestivos como el estreñimiento y existe cierto riesgo de que se formen coágulos en las venas de la pelvis y las piernas. El reposo prolongado en cama no favorece la salud mental ni nuestra sensación de bienestar. La depresión, así como una mayor sensación de debilidad física y malestar, son comunes entre las personas confinadas en cama. En este estudio se puso a prueba esta idea contra la noción de que muchos de los dolores de espalda son de origen mecánico y por lo tanto el movimiento es útil. Los participantes fueron pacientes voluntarios que presentaban dolor agudo de espalda en una zona no específica. Se les asignó aleatoriamente a uno de tres tratamientos, reposo en cama durante dos días, ejercicios de movilización de la espalda o en un grupo control al que les pidieron que mantuvieran sus actividades ordinarias según las toleraran. Se les evaluó a las 3 y 12 semanas después de esta indicación. Sorprendentemente, los que mejor se recuperaron fueron los del grupo control, a los que les dijeron que hicieran lo que pudieran como pudieran. Presentaron menor duración e intensidad del dolor, perdieron menos días laborales, lograron mejor flexión lumbar y ellos mismos evaluaron mejor que los otros grupos su capacidad de trabajo. De los 3 grupos, el que tardó más en recuperarse fue al que se le pidió quedarse en cama. Aclaro otra vez que el propósito de este video no es que no vayas al médico si te sientes mal. Es importante tener una revisión de parte de un profesional e inclusive puede considerarse urgente si además del dolor de espalda tienes fiebre, sufriste algún golpe, tienes problemas de vejiga o intestinos, percibes pérdida de fuerza en brazos o piernas o hay pérdida de peso inexplicable, entre otras cosas. 4. Abuso de los medicamentos contra la fiebre. Tener fiebre es horrible. Escalofrío, dolor de articulaciones, malestar generalizado. La verdad es que muchos de nosotros ni siquiera le preguntamos al médico. Cuando nos sentimos mal, nos tomamos un paracetamol. Pero la fiebre en sí no es una enfermedad, sino un síntoma de tu cuerpo y puede generarse como parte del mecanismo de defensa. En condiciones normales, nuestro organismo tiene varias formas de mantener una temperatura corporal normal. Los órganos que ayudan a regular esta temperatura son el cerebro, la piel, los músculos y los vasos sanguíneos. Respondemos a cambios de temperatura externos, aumentando o disminuyendo la producción de sudor, alejando o acercando la sangre a la superficie de la piel a través de la vasodilatación, eliminando o reteniendo agua en el cuerpo y buscando un ambiente más fresco o más cálido. Hablamos de fiebre cuando la temperatura que medimos en nuestro cuerpo es de 38 Celsius y puede deberse a que temporalmente nuestro cuerpo ha reajustado su termostato a una temperatura más alta. Me atrevería a decir que en este punto de la lista probablemente aún no existe un consenso absoluto, pero hay expertos que proponen que la fiebre tiene un propósito útil. Mientras sufrimos fiebre, es esperable que nuestro cuerpo produzca unas sustancias llamadas citoquinas y mediadores. Se producen en respuesta a la invasión de un microorganismo, un tumor o un intruso. Produzca más macrófagos, que son células de nuestro sistema inmunológico que literalmente devoran organismos invasores. Se ocupe tratando de producir anticuerpos que reconocerán la infección la próxima vez que intente invadirnos, aunque cabe aclarar que los anticuerpos no tienen vida infinita. También es esperable que esta temperatura represente un estresor para los patógenos e inhiba su reproducción. No somos los únicos mamíferos que sufrimos de fiebre como respuesta del sistema inmunológico. Es un rasgo evolutivo que compartimos. Inclusive algunos peces y lagartos buscan áreas de mayor temperatura cuando se enferman. Así que quizás no siempre es tan buena idea ir rápidamente a tomar paracetamol para que se nos baje la fiebre. Otra posible causa de la fiebre es el hecho de que muchas bacterias están encerradas en una membrana. Cuando esta membrana se rompe, su contenido puede ser tóxico para el organismo y provocar un aumento de la temperatura del cerebro. Por otro lado, quienes cuestionan la utilidad de la fiebre refieren que este mecanismo tiene un alto costo metabólico. Necesitas más energía de lo normal para mantener tu cuerpo a una mayor temperatura y esto no siempre va a ser deseable. Además, el aumento de temperatura es útil especialmente de manera localizada donde sea que se esté combatiendo la infección y esto no siempre es en todo el cuerpo. Aparte de la temperatura, hay otros estresores que se pueden aplicar sobre los patógenos, desde aumento de acidez local hasta privación de nutrientes. O sea que podríamos decir que hay alternativas a sufrir la fiebre. ¿Estoy diciendo que si tienes fiebre no le hagas caso y no vayas al médico y no hagas nada al respecto? No. Si te sientes mal, hay que acudir con un médico competente y cuyo trabajo podamos pensar que se basa en evidencia científica actualizada. Nuestras circunstancias personales desde la edad hasta condiciones preexistentes son importantes. La fiebre, aún moderada, puede ser peligrosa para personas con un trastorno cardíaco pulmonar, ya que la fiebre provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. También puede empeorar el estado mental en personas con demencia. Una temperatura por encima de los 40 Celsius es peligrosa e inclusive puede derivar en daño o fallo de órganos. Una fiebre puede ser indicativa no solo de infecciones, también de una reacción a medicamentos o vacunas, golpe de calor, transfusión sanguínea, trastornos cerebrales, algunos tipos de cáncer o algunas enfermedades autoinmunes. Y a riesgo de verme repetitiva, de acuerdo con diversas guías públicas como estas que te muestro, es importante acudir al médico si la fiebre es alta o si además se presentan otros síntomas, condiciones preexistentes, confusión mental, aparición de síntomas en la piel, dificultad respiratoria, entre otros. Y en estos tiempos, si tienes razones para pensar que se trata de gripa, influenza o COVID, estamos hablando de enfermedades que son infecciosas por vía aerosol. Utilizar cubrebocas de alta eficiencia y aislarnos para cuidar a los demás es muy importante, especialmente porque cada vez son menos útiles las pruebas rápidas para distinguir entre estas enfermedades. 5. ¿Hay beneficios de enfermarse? Hay quienes sostienen que este tiempo en el que la política de salud pública se inclinó por tomar precauciones contra la pandemia más reciente es la causa de que ahora más gente se enferme y que por lo tanto lo que tendríamos que hacer es exponernos a más patógenos. Sabemos que los recién nacidos solo reciben cierta cantidad de anticuerpos de su mamá en la leche materna y que en general no tienen anticuerpos para muchas otras enfermedades hasta que se exponen a ellas. Pudiera parecer que para ciertas enfermedades tenga parcial sentido pensar que es un beneficio que un bebé se exponga a enfermedades. Por otro lado, también sabemos que la inmunidad a distintos patógenos varía con el tiempo. Por ejemplo, la inmunidad contra COVID parece que comienza a declinar en cuestión de semanas o meses dependiendo de distintos factores, mientras que por otro lado, la inmunidad a la viruela posiblemente sea vitalicia. En todo caso, el proceso de una infección en nuestro cuerpo viene con distintos costos. Para lograr la movilización de leucocitos y la producción de una variedad de proteínas que nos ayudan a defendernos, ocurre una reducción de la producción de glóbulos rojos y se debe sacrificar músculo y grasa para tomar sus componentes. Nuestro cuerpo reasigna distintos recursos para preservar nuestra vida. Se ha debatido ampliamente que la falta de fuerzas que experimentamos durante una fase aguda de enfermedad, así como la falta de hambre, tengan aspectos positivos. La aparición de la fiebre en sí, el punto anterior, consume aproximadamente un 20% más de energía que la que utilizamos normalmente. Nuestro propio sistema inmunológico puede dañar tejidos del cuerpo. Por ejemplo, la famosa tormenta de citoquinas, de la que escuchábamos con frecuencia al inicio de la pandemia por COVID, era nuestro propio sistema inmunológico dañando la parte interna de nuestros pulmones. En estudios como este, que de hecho es de 1998, ya se identificaba entre los efectos importantes de una infección, desgaste de músculo estriado, degradación de enzimas metabólicas relacionadas con el rendimiento y deterioro de la función circulatoria central. Esto se ve reflejado en una disminución del rendimiento muscular y aeróbico. El estudio concluye que la recuperación total después de una infección puede requerir de varias semanas a meses. Además, obviamente los patógenos no vienen a hacernos un favor. Una sola bacteria puede liberar hasta 100 proteínas diferentes en una sola célula nuestra. Por si lo anterior no fuera suficiente, el proceso de reparación de nuestros tejidos que se dañan no necesariamente resulta en un tejido igualmente funcional al original. Análogo a cuando te cortas superficialmente en la piel y te queda una cicatriz, el daño en nuestros tejidos internos puede implicar la formación de tejido cicatrizante que funcionalmente no es igual al original. Esa es una de las razones por las cuales mucha gente que ha sufrido COVID tiene una capacidad respiratoria reducida. Una cicatriz en el corazón hace que este lata un poco más débilmente. Una cicatriz en los pulmones dificulta la captación de oxígeno. Una cicatriz en otros órganos puede reducir su capacidad. ¿Hay enfermedades más o menos nocivas? Claro, pero desde el punto de vista de la salud pública la prevención es siempre más económica y efectiva tanto para los individuos como para la sociedad. Cuídate y cuida a los demás. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo han hecho ellos. Muchas gracias.